El México enfoco en la Berninal. Ha sido una maravilla, declaró el director de IMSINE Jorge Sánchez, desde Berlín. Y adelantó que ya hay varios resultados concretos en cuanto a convenios internacionales. Pues vamos a tener una presencia mucho mayor en festivales, en el mundo de la televisión y las estructuras comerciales de distribución de productos audiovisuales. Porque México tiene un cine que está muy prestigiado. Desde el mercado fílmico europeo México Pop-Up, Jorge Sánchez manifestó que la agenda de encuentros ha sido en esta Berninal mucho más intensa de lo que esperaba. En este momento creo que hacer esta participación de México y Focus, pues nos da una dimensión que no cambia lo que sustancialmente hacemos. Pero sí la noción de presencia y seguridad del cine mexicano frente a los cines de otros países. La Berninal se inauguró el 9 de febrero y concluirá el 19 con la entrega de premios. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.